...que mañana, seguramente que su fan es tan deseoso de que llegue este tercer trabajo. En una sala que se llama Lili Marlen, que ahora vamos a preguntar dónde está, a mí me suena, porque últimamente como uno no sale mucho, pues no, no controlo muy bien dónde está esto. Alejandro, tú que contras el tema, dime por aquí, por el pincanillo, está Lili Marlen. Ahora, ¿por cuándo tú? ¿Cómo? En la calle Eduardo Pérez, efectivamente. Bueno, el tercer trabajo de, actualmente un cuarteto, ahora contaremos un poco su historia, de un grupo que se llama Sefronia. El álbum lo tienen aquí, este es el nuevo CD, se llama Tres. Les presento a dos de sus miembros, a Angelina Olea, bienvenida, buenas tardes, Angelina. Buenas tardes. Que es la maravillosa voz de este grupo. Y digamos, no sé si esto es exagerado decirlo así, Angelina, al alma mater del asunto que es este señor con barba, con gaza que tienes a tu lado, ¿sí? Sí. Antonio Luis Guillén, buenas tardes, Antonio. Esto empezó en el año 98-99, empezó la historia, la historia de este grupo, Antonio. Pues sí, el 99 empezamos en Granada, nosotros éramos un trío cuando empezamos, y bueno, empieza la cosa pues, sencillamente éramos estudiantes de Granada, como los miles que hay allí. Sí. Nos conocimos estudiando y resultó que teníamos puestos musicales muy parecidos, una cosa llevó a la otra y al final pues, resulta que terminamos haciendo un grupo con otro compañero que vaya por allí. Y nada, pues desde el año 1991 lo llevamos ya grabando música. Julián Manglano era el tercero. El tercero, ¿no? Y esos gustos musicales comunes, ¿cuáles son, Angelina? Uf. ¿Son muchos, son variados? Sí, sí. Yo creo que básicamente lo que más no une es el pop, el rock en general, y el norteamericano en particular. Podríamos decir. Me han dicho, y no te he escuchado todavía, pero me han comentado que tienes una magnífica voz. Bueno. Antonio. Ahora me lo dirás, ahora me lo dirás. ¿Sí? ¿Me vas a cantar un poco? No, pero... No sé, no voy a poner algo por ahí. Sí, sí, hay alguna cosita. Hay pruebas grabadas. Hay alguna cosita, me he encontrado de ese gran aliado llamado YouTube. Hay una actuación en los amigos de Classy Jazz, Pablo Bazoecos y demás, que por cierto es uno de los colaboradores de los 15... ¿Cuántas personas hay colaboradores? Un montón. Hay 15 músicos, ¿no? No me acuerdo exactamente, de 15 a 20, sí. Sí, bueno, colaboradores a muchísima gente y luego, además, un objeto precioso le llamamos así porque no ha habido ninguna relación económica para hacer esto, o sea, se han insulicado. Y otros que han surgido incluso a raíz del proyecto, porque ha habido gente que antes no teníamos relación con ellos y a raíz de Juanjo Sánchez, que es el arreglista que junto con Antonio Lluya ha hecho los arreglos del disco, pues hemos conectado con ellos a través de él. No había una relación previa entre nosotros, pero escucharon el trabajo y quedaron contentos y... Me llama mucho la atención los títulos. Entonces, este quizás sea un poco más, digamos, normal, entre comillas, ¿eh? Tres, el número tres. Pero los títulos anteriores tienen miga, tienen su cosa, ¿verdad o no? Sí. Por ejemplo, hay uno de ellos que se llama Música contra los sopetos. ¿Me podés explicar esto? Sí, bueno, los sopetos en concreto era un adjetivo que aparecía en un libro de poema de Henri Michaud, que era un poeta francés, bueno, viene a decir... Hacía una metáfora con los negociantes y tal, entonces el sopeto era aquel que vendía su propia vida por negociar, entonces, bueno, nosotros siempre hemos llevado cierta temática también, si no reivindicativa, así por lo menos como una alternativa al sistema mercantilista y tal, entonces, de ahí viene esa palabra, entonces, era la música contra los sopetos, ¿no? De hecho, es el primer trabajo que grabáis con una discográfica, este que hay aquí encima de la mesa, este tres, ¿no? Sí, digamos que tiene detrás el aval. Sí, tiene el apoyo de la discográfica, bueno, claro, el fin récord. Pero sigue siendo un trabajo autoeditado. Bueno, escuchamos un poquito esa actuación del Clásis Jazz, si sois trabajadores, compañeros. Sí, sí. Han dejado un local precioso, ¿eh? Vaya. Amigo de Clásis Jazz. Y la verdad es que se lo están currando, porque lo han hecho con esfuerzo, y poquito a poco. Sí, sí, y que no es nada fácil. No es nada fácil, pero están haciendo cositas interesantes. Bueno, ¿esto es del año pasado? Sí, de... Esa es una actuación que hicimos allí, precisamente, cuando estábamos empezando a presentar las nuevas canciones, porque el proceso de este disco ha sido largo, y entonces, han sido más o menos dos años de composición, de grabación, y decidimos que la mejor manera de probar las canciones era ver cómo funcionaban con la gente del año. Vamos a escucharlos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, como decimos, un pequeño fragmento de un concierto de hace pocas fechas, en ese precioso local llamado Classic Jazz. Uno de los... de las cabezas visibles de este club de jazz, el amigo Pablo Mazocos, es uno de los músicos de los 15 amigos que colaboran en este nuevo trabajo, ¿no? También aparece Juan Macitrón, con el que tú has colaborado con Alora Santori, ¿no? Has hecho cositas. Sí, sí. ¿Cómo podemos definir o qué calificativo o qué nombre le podemos a este estilo musical que hemos escuchado, Celina? Si se le puede poner alguno, o no se le puede poner ninguno. Es que, no sé, yo diría pop, pop-rock... raro. Pop-rock raro, bueno. Es que no sé, realmente... ¿El mundo del jazz es algo que eso atrae? ¿Os gusta? ¿Sí? Bueno... En realidad se basa en canciones, digamos, porque nosotros confiamos mucho en la capacidad de la canción como tal, la canción... pero no la canción pop, o sea, la canción desde el medio evo o anterior, o sea, como un método directo para expresar emociones humanas de persona a persona. Lo que pasa es que como somos personas que vivimos en el mundo que vivimos y somos unos enfermos de la música, pues entra el jazz, y entra la electrónica, y entra... Hay un poco de todo. Hay un poco de cafonismo, entra todo lo que nos gusta, ¿no? Entonces... O sea, es un post, pero alterado y un poquito... Está Angelina Olea, está Antonio Luis, y luego hay dos músicos más dentro de este actual cuarteto, Juan José Simón y Juanjo Sánchez. También mañana aparece en la escena, ¿no? Sí. Bueno. Ese señor que habíamos tocado el bajo, ¿es uno de ellos? Sí. Ese es Juanjo Sánchez. Ese es Juanjo Sánchez. Y... Juanjo Simón, que es un percusionista aquí de Almería, que ahora mismo en el formato que mañana tocamos lleva batería, algo de percusión, pero le hemos convencido para... Sí. Le hemos engañado. Para que esa batería que tenía en su casa, que no la cogía, la coja. ¿Estaba allí con telaraña la batería hace tiempo que no tocaba o qué? No sé. Sí, al final lo hemos convencido. Yo creo que con todo lo que ha tocado Juan José Simón, que lo conocemos... Lo conocen todas las músicas de Almería, seguro. Sí. Pues nosotros hemos conseguido que toque la batería. Saludad. Hay buenos músicos en Almería, ¿verdad? Hay gente con talento. Sí. Quizás no muy conocida, aunque hacen su trabajo en silencio, sin hacer mucho ruido, pero hay gente buena, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, yo soy un granadino, pero que siempre estoy defendiendo con respecto a la mediática granada, que es una cosa que... Bueno, en fin. Sí. Siguiente página. Yo creo que en Almería ahora mismo hay tantos grupos y de tanta calidad y todos los estilos que te puedas imaginar. Y lo único que hace falta es que sigamos con tanta actividad musical. El día que tocamos nosotros, mañana hay 34 conciertos en Almería. Sí. Que se dice pronto. ¿Sí? ¿Hay 34 conciertos? Sí. No sé si en Granada hay eso ya, ¿no? Eso hace unos años en Almería era algo impensable. Y además, lo que a mí me gusta de Almería es que hay muy buen ambiente entre los músicos, la gente se alegra del éxito del otro. Sí, es cierto. Hay buen rollo. Y es una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención, después de venir de Granada, que hay... O entras en el círculo o no, o estás. Y aquí, ¿no? Aquí es como que todo el mundo tiene opciones y hay buena relación entre todos y está bien. ¿Conocéis a un almeriense que está en Granada trabajando, que se llama Antonio Álvarez, que es de Pechina? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Magnífico pentautor. Sí, señor. Aquí me da la impresión que hay alta dosis de mala follar ahora mismo en este platón, ¿eh? Por aquello de la sangre que nos corre por las venas. A ver. No estoy rehabilitándome, llevo ya unos cuatro años aquí. Por eso de que fuera un comercio y la gente, pues... Eso le llama mucho la atención. Si tratara como te tratan, pues me resultó chocante, pero creo que me he acostumbrado. Cuando venía a Almería le llamaba la atención y decía, joder, qué amable la gente de los conventes. Y digo, joder... No, pero te digo una cosa. Yo me he encontrado con alguna otra persona de Almería que también tiene tela, ¿eh? Será por aquello de la proximidad, ¿no? Mucho gran aino. Por aquello de la proximidad, ¿no? Y que mucho gran aino también. Sí, sí, ya. Bueno, mañana a la sala Lili Marlén, en la calle Eduardo Pérez. Es correcta la dirección que me ha dicho mi compañero. Sí. Bueno. Aparece el... ¿Se puede decir que es el tercer trabajo? Sí. De forma oficial, porque ahí hay un recopilatorio, ¿no? Eso es. Un doble álbum que se llamó The Bombotour. Sí. Pero lo que son trabajos de estudio, tuvimos primero una maqueta y luego vamos por el tercer trabajo, que es este. Sefronia. También el título o el nombre del grupo, ¿quieres decir algo? Sí. El nombre del grupo, bueno, tiene como dos visiones. Una es que es el título de una canción y un disco de Tim Bucky, que es un cantador norteamericano de los 70, que nos gusta mucho a los dos y a Julián en su día, que fue con el que elegimos el nombre del grupo. Y luego hay también otra lectura. Sí, hay una dialéctica porque Sefronia era la esclava del rey, que sin embargo era la que gobernaba, ¿no? Entonces existe una cosa que nos encanta y además en la música nuestra se nota mucho, que es la paradoja de la dialéctica, de la alquimia, de lo que parece que es verdad, luego es mentira y viceversa, ¿no? Entonces eso está también en el nombre. Hay mensajes por todos sitios, en el nombre del grupo, en los títulos de los trabajos, en las letras de las canciones, sin lugar a dudas, porque hay 23 cortes en este nuevo trabajo, como dice Antonio, que son cortitos, pero son 23, ¿eh? Bueno, gracias por venir y que mañana vaya bien el concierto y mantenemos el contacto y de vez en cuando nos vemos, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias a los dos. Venga. Gracias. El amigo Michel nos lleva a una...